... Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias del campo. Con la previsión de que venían lluvias, algunos agricultores se han lanzado ya a sembrar y la primera simiente en llegar a suelo es la de colza. Algunos incluso, como están viendo, han podido lanzar a sembradora incluso esta misma mañana, en aquellas zonas donde las tormentas daban tregua y confiando en que estas precipitaciones impulsen una buena nascencia. Un cultivo que poco a poco va ganando peso en nuestra región, apuntalado en la rotación de esa nueva política agraria y también en la rentabilidad de una leoaginosa que se plantea como una alternativa al cereal, allí donde el clima o el regadío garantiza buenos rendimientos. Este año no ha estado mal, he estado en 454 euros la tonelada, que está bien, está bien para una colza de 5.300 kilos, pues es un buen rendimiento. Sí, se ve más colza sembrada, o sea, yo por ejemplo que soy de la zona de Ciudad Real y allí nunca se ha sembrado colza y hay gente que está sembrando colza porque está viendo que es un cultivo bastante rentable. Bueno, enseguida nos ponemos aquí de campo. En el Rincón de la Caza hablamos de pesca pendientes de Francia, donde está disputándose el Mundial de Agadulce masculino, a ver si España tiene suerte y puede estar en las medallas, como hizo hace unos días la selección de Castilla-La Mancha, que conseguía, ahí lo ven, el tercer puesto del pódium en el que el plato de España del Black Bass desde embarcación. Enseguida lo vemos en detalle. Felicidades ya por adelantado. El día está marcado por las lluvias y las tormentas, aunque este 19 de septiembre también trae importantes novedades en ganadería y sanidad animal. Atentos a titulares como estos. España y Portugal acuerdan suspender temporalmente el tránsito de animales vivos susceptibles de contraer el virus de la lengua azul, tras confirmarse la presencia del serotipo 3 en tres explotaciones de ovino de la región lusa de Ébora. El Ministerio de Agricultura prepara ya un banco de vacunas de emergencia. Atención las cooperativas y las industrias al nuevo PERTE agroalimentario. El plazo de solicitud de ayudas estará abierto hasta el 21 de octubre. Cuenta con 100 millones de euros y subvencionará inversiones en equipos, proyectos de investigación e innovación y mejoras para la eficiencia energética. La adjudicación será por concurrencia simple. La Asociación Nacional de Maquinaria Agrícola, ANSEMAD, aclara que los tractores de 30 años de antigüedad o más podrán seguir usándose como hasta ahora, ya que la restricción prevista en el nuevo reglamento de vehículos históricos se activa cuando voluntariamente se solicita la nueva catalogación. En España hay más de 977.000 unidades en esa situación. El verano se despide con lluvias y con esa previsión, como decíamos, algunos agricultores, como Rubén, han aprovechado para sembrar las primeras colzas del año y aprovechar así el agua de la mejor manera posible. Bueno, pues seguro que por esa zona de Cuenca ya ha llovido también de manera más o menos importante. En otras zonas, hoy mismo, otros productores han tenido todavía margen para llevar a suelo, como decimos, a Andrea Molina esas primeras simientes de colza. Así es, las precipitaciones previstas a partir de este jueves ha hecho que muchos agricultores esperen hasta la semana que viene para iniciar con la campaña de siembra de la colza. Sin embargo, en parcelas como esta sí que se han atrevido a iniciar ya con la siembra en estos días y parece que no se han equivocado, especialmente porque nos cuentan que el nivel de precipitaciones aquí ha sido prácticamente mínimo. De cara a las expectativas de campaña nos cuentan que se conforman con que sea como la del año pasado, ya que dejó resultados muy positivos, aunque sí que han hecho muchos tratamientos más de lo normal contra las malas hierbas, especialmente por las precipitaciones que aconcedieron durante la primavera. Eso sí, precisamente, de cara a estas posibles lluvias de los próximos días, nos confirman que ya han empezado a hacer lo que se denominan tratamientos preemergencia para evitar precisamente esa proliferación de malas hierbas. Por eso estamos a ver si lo sembramos pronto y le echamos los tratamientos para que el agua nos ayude. Ojalá y lloviera algo. Si lloviese ahora a la nascencia sería mucho mejor. Es que no es lo mismo el agua del riego que el agua del cielo. Esto, por mucho riego que lo tengamos modernizado y mucho de eso, no se riega uniforme. Siempre te deja algo por ahí. Y la lluvia es más uniforme. Y luego los hielos que también acompañan un poco ahora a lo primero para sujetarla porque el principio de la colza lo que quiere es hielo para sujetarla. Porque si no, luego se pone enorme. Se pone muy grande. Otra oleaginosa que en este caso empieza ya a llegar ahora al almacén es el girasol. En Sevilla, La Lonja ha actualizado los últimos precios con repuntes para el Alto Leico que sube otros 5 euros. Estaría ya en 440 la tonelada. El convencional, de momento, estable esta semana en 410 euros. Si hablamos de grasas vegetales, protagonismo para el aceite de oliva que una semana más vuelve a coger cierto impulso en los mercados. Hay una revalorización general en las últimas cotizaciones, al menos en la media semanal de Pool Red de jueves a jueves, que refleja 13 céntimos de subida para el Virgen Extra. Estaría a 7.30 como referencia media en la jornada de este 19 de septiembre. También sube un poquito más ligeramente, en este caso del Virgen, 10 céntimos más, 6,98 al borde de los 7 euros. E igualmente, en la empate también sube en esa media que decíamos, 6,68 sería la referencia que marcaba en esta mañana de jueves. Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas. Lo que sí parece haber echado el freno de manera definitiva es la sandía en la lonja que en cada día de las últimas sesiones de precios vemos cómo sigue descontando esa referencia para la negra sin pepitas, 3 céntimos menos en la sesión de este miércoles en Manzanares, entre 52 y 54 céntimos de euro. Igual que la blanca que también baja a 3 céntimos. Sin embargo, el melón sí que parece aguantar de momento. Incluso repunta un poquito más con las últimas salidas ya al mercado. El melón extra estaría entre 33 y 35 céntimos, tres más que en la última sesión, al igual que sube el de primera entre 27 y 29 céntimos. Bueno, frutas y verduras convencionales vendidas como ecológicas. Es a lo que se dedicaba un grupo de personas que ha sido detenido en Motril por comercializar de manera fraudulenta, como decimos, 2 millones de kilos, principalmente en mercados europeos. Los controles e inspecciones sanitarios en frontera van a ser a partir de ahora más simples y ágiles. Agricultura y también Política Territorial han firmado un acuerdo ministerial que actualiza el sistema vigente desde hace más de 30 años. Este nuevo sistema va a unificar procesos hasta ahora duplicados. Como decimos, hasta este momento el importador tenía que pasar dos controles sanitarios para un mismo producto. Con la actualización del sistema, todos esos documentos quedarán integrados en una única aplicación. El objetivo principal es restar burocracia en los puestos de control y mejorar la competitividad. Bueno, pues precisamente el intercambio de animales vivos entre España y Portugal está suspendido tras confirmarse casos de lengua azul en la región lusa de Ébora de serotipo 3, que es más agresivo en mortandad hasta el 25%. De momento, es el acuerdo que ha llegado el Ministerio de Agricultura con el país vecino, como decimos, paralizar la entrada de todos los animales susceptibles de contraer ese virus con esta variante que nunca se había dado en la península ibérica. Está presente en el norte de África desde ya 2018 y se había comunicado también en 11 países europeos estas dos últimas campañas, pero no aquí, en la península, como decimos. Como medida preventiva, nuestro Ministerio ya ha encargado también a los laboratorios que dispongan de un banco de vacunas de emergencia por si fuese necesario su empleo de manera inmediata. La lengua azul, hay que recordar, no tiene incidencia en los humanos. En estos momentos está reunida la red de alerta de sanidad veterinaria con expertos veterinarios de todas las comunidades autónomas para seguir los pasos que vamos a marcar. Iremos viendo, sabemos y todas las comunidades saben y el Ministerio trabajar mucho y muy bien con el tema de la sanidad animal, sabéis que está en Portugal y que nosotros tenemos que cuidar mucho de nuestra ganadería. Si los mecanismos funcionan no tiene por qué haber ningún problema. Las alarmas no son buenas. Lo que son buenas son las soluciones, la prevención. Porque si no, se puede formar aquí un lío que luego todo esto lo aprovechan algunos para decir que no podemos exportar, que cerramos las fronteras. No, cuanto antes se ejecuten las acciones en esta materia, mejor. Y eso lo sabemos los ganaderos bastante bien. Por lo tanto, problema ahí al lado, al ladito de aquí, en Portugal, pero las soluciones tienen que venir conjuntas y aprovecho los dos secretarios de Estado para que se haga urgentemente lo que es la vacuna urgente. No pasa nada, señores. Tenemos nueve países de la Unión Europea que tienen este serotipo 3. Por lo tanto, pongamos las medidas para que esto no se pueda expandir más. Bueno, pues precisamente de sanidad animal, de esta enfermedad y de otras que afectan a la cabaña en extensivo, se hablaba en este congreso forestal ibérico entre España y Portugal que se ha celebrado hoy en Extremadura en el que ha participado la secretaria de Estado Begoña García, un congreso también en el que se analizaba todo el impacto y el papel que puede jugar nuestro monte en la captura de carbono y también la conservación medioambiental. Vamos con este apunte a la publicidad. Enseguida volvemos con más noticias de este día. No se vayan hasta ahora. Seguimos en el campo. Miren esta imagen que nos envía nuestro amigo Jesús Ortiz desde Villarrobledo estaba vendimiendo cuando empezaron a llegar las primeras lluvias que después fueron descargando esas tormentas por gran parte de la geografía regional y la imagen que nos deja hoy es esta, por ejemplo, el movimiento de tractores en grandes cooperativas como esta, la Virgen de las Viñas de Tomelloso, es más moderado. Muchos productores han tenido que paralizar la vendimia, la recolección por las lluvias, aunque otros sí que han podido llevar algún remolque. Estas lluvias son en general, si no hacen daño con torrenteras, siempre bien recibidas, pero eso sí, van a ralentizar las campañas que están en marcha. Hoy yo creo que no superaremos los 50 remolques, porque al final sí que hay un goteo, hay gente que, bueno, los estados sanitarios preocupan, hay parcelas que han tenido un ataque de polilla, el mosquito verde ha dejado muchas plantas desfoliadas y la gente no quiere tener problemas con las calidades, así que hay gente que si ve su parcela que está afectada, pues aunque esté lloviendo, si tiene buen grado, sigue vendimiando, porque al final el agua pues te baja un poquito el grado, pero no te lo baja, no te lo machaca. A ver, ahora mismo estamos a un 50% de vendimia, había gente que como no había mucho grado, pues estaba ralentizado, estaba parado, yo creo que cuando caen las primeras aguas ya no se puede esperar mucho más y va a lanzar las vendimias, ahora ya sí que se van a lanzar, se va a poner todo al máximo. Bueno, ese agua luego hace que el fruto se pudra, entonces probablemente pues haya que aligerar esa recogida porque se puede estropear. Totalmente, un cambio muy drástico, ayer la cooperativa llena y hoy por ejemplo vacía. Sí, sí, que llueva lo menos posible y que cuando terminemos todo de vendimiar que habrá negrifo arriba y ya está y es lo que hace falta. Hoy el agua es protagonista en el viñedo, pero ojo porque es algo cada vez más excepcional, de hecho la sequía estructural es uno de los retos que se enmarca el plan de adaptación del viñedo español a cambio climático que acaba de renovar la aceleración española del vino en esta asamblea que han celebrado estas últimas horas en Peñafiel, en Valladolid. Será una hoja de ruta para los próximos cinco años en busca de medidas para estar mejor preparados ante los cambios que ya están notando a pie de viña. Hemos aprobado un plan de cinco años hasta el año 29 con diversas medidas que vamos arrastrando dos, tres años muy negativos. Sobre todo recursos hídricos sea riego aunque la viña siempre ha sido un cultivo de secano pero parece que eso ya de cara al futuro no va a ser viable y vamos a necesitar un poco de riego de apoyo en amplias zonas. Precisamente el Pleno del Parlamento Europeo ha debatido este jueves sobre la sequía y los fenómenos meteorológicos extremos como amenaza para la agricultura. La eurodiputada ciudadarealeña Cristina Maestre apostaba por acelerar las medidas de mitigación de gestión del agua y también la compensación a los agricultores afectados. Modernizar el sistema de regadío con el uso de técnicas inteligentes y eso cuesta dinero señor comisario. Apostar por una agricultura de precisión que garantice los cultivos y el uso eficiente y cuesta dinero. Todo esto requiere la financiación y el apoyo financiero de la Unión Europea y por supuesto también la concesión de ayudas directas y pagos directos a esos agricultores afectados. La reserva de crisis si es suficiente o no. Está claro que esta reserva que alcanza a 400.000 millones de euros no es suficiente y es la primera petición que hago. Una próxima PAC que va a hacer la siguiente Comisión Europea y espero que vaya a más. Tienen que multiplicarse por bastante. Tenemos que tener una financiación importantísimo de ayuda a crisis en la PAC sí o sí. En ese sentido el Ministerio de Agricultura acaba de resolver también nuevos pagos de ayudas por la sequía y por la guerra de Ucrania. El listado acaba de publicarlo. Castilla-La Mancha es además la que mayor asignación ha recibido en esta liquidación con un total de 561 nuevos beneficiarios de nuestra región y algo más de 1,6 millones de euros. Ya sabes que son ayudas fundamentalmente para cultivos de secano que en este caso serán ingresadas antes de que acabe este mes. En total van a ser casi 33.000 beneficiados en la región y más 72 millones de euros. Y mirando a Europa la Consejería de Agricultura tiene también claras las prioridades que desde nuestra región se van a trasladar al nuevo comisario de Agricultura que si pasa el examen del Parlamento estará en manos del usenburgués Christoph Hansen. Por un lado mayores apoyos para poder mantener el crecimiento de esa agricultura ecológica en nuestra comunidad cumpliendo así el compromiso de una producción sostenible pero al mismo tiempo continuar el trabajo de simplificación administrativa ya iniciado con la anterior comisión. La simplificación administrativa ya se ha avanzado mucho con esa posibilidad de que las explotaciones de menos de 10 hectáreas no tuviesen ningún tipo de gestión documental para poder demostrar su actividad una cuestión importantísima para nosotros y es algo en lo que creo que tiene que esforzarse la Comisión Europea para entender ese mensaje si de verdad tanto apostamos por el desarrollo rural y por la sostenibilidad que en este caso van muy emparejadas. Y atentos a lo que les contamos ahora los tractores de más de 30 años de antigüedad podrán seguir trabajando con normalidad es el mensaje de tranquilidad que lanza la Asociación Nacional de Maquinaria Agrícola tras las dudas que había generado el nuevo reglamento de vehículos históricos había mucha inquietud en el sector por los cambios que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre por esa limitación del uso de vehículos históricos en un máximo de 96 días al año pues bien Ansemat aclara que la catalogación de un vehículo agrícola como histórico es totalmente voluntaria por lo tanto todo vehículo que no tenga esa etiqueta podrá seguir prestando servicios en actividades agrícolas como hasta ahora con independencia de la antigüedad que tenga aunque lógicamente tendrá que tener al día la ITV y otras normativas de seguridad vial y laboral los tractores que ya estén inscritos o se inscriban en ese registro de vehículos históricos si tendrían restringido su uso actualmente el parque de tractores con más de 30 años en nuestro país es de casi un millón de unidades los vehículos agrícolas no pueden prestar servicios agrícolas si se han pasado a la categoría de vehículo histórico desde Ansemat queremos aclarar que no existe ninguna especificación legal que obligue a los agricultores y ganaderos a clasificar como vehículo histórico a sus vehículos cuando tienen más de 30 años es decir que pueden seguir trabajando con cualquier vehículo agrícola independientemente de su edad no porque mi tractor tenga más de 30 años tengo que clasificarlo como histórico y dejar de trabajar con él yo decido si quiero clasificarlo como histórico y sería en ese caso en el que debo saber que este nuevo reglamento establece que no puedo seguir prestando servicios agrícolas y hablando de modernización este jueves se ha quedado abierto el plazo para presentar instancias al PERTE agroalimentario que está dotado con 100 millones de euros así que atentas las empresas del sector interesadas porque hay novedades este año el proceso de adjudicación va a ser por concurrencia simple esto es conforme vayan entrando los proyectos se irán aprobando y pagando la primera edición del PERTE supuso una inversión de 186 millones de euros en 250 proyectos el plazo atención abierto hasta el 21 de octubre en el rincón de la caza y la pesca hoy la federación española ya está inmersa en su proceso electoral la semana que viene se va a publicar el censo definitivo y se abrirá el plazo para candidaturas a la asamblea que será lo están viendo ahí el 10 de noviembre cuando se constituya después ya en diciembre el día 15 se elegirá al nuevo presidente en página federativa otra vez buenas noticias para nuestros pescadores en este caso tras disputar el campeonato de España de Black Bust desde embarcación en cofrente en Valencia la selección de Castilla Mancha y lo ven conseguía el tercer puesto del podio esa medalla de bronce tras Andalucía que fue segunda y Castilla y León que ganó el título en clasificación individual Iván Martínez Díaz e Iván Martínez Pérez también se colgaban el bronce felicidades a todos a ver si hay suerte también para la selección española en el mundial que se disputa este fin de semana en Francia en este caso que va a todo el mundo de agadulce masculino que como decimos también va a medir a los mejores especialistas en esta disciplina hasta el domingo cuando conoceremos a los vencedores y a nivel más local dentro de la Feria Nacional de la Caza Cerca Tour vuelve también este fin de semana una cita clásica de la pesca cinco ediciones y esta seis la de este año la que va a disputarse en este torneo que organiza el Club Deportivo Virgen del Pilar la Escuela Ciudad Realeña en el base del Vicario este año será el domingo 22 de septiembre y una cita más en este caso con un carácter muy especial puede ser una clásica del calendario y también cargada de significación hablamos del memorial Manuel Triviño que este fin de semana volverá a reunir a decenas de participantes en las aguas del canal Toledano de Castrejón en la Puebla de Montalbán lo organiza La Peña La Carpa una asociación sin duda también veterana en Castilla-La Mancha en este encuentro anual que reúne cada temporada a muchos de los mejores pescadores de varios puntos de la geografía nacional Bueno vamos ya con sus fotografías saben que pueden colaborar a través del correo electrónico también enviarlas a través de Whatsapp o incluso redes sociales hoy nos ponemos a pie de campo con esta imagen que nos llega de esos niños ahí están en Alpera Antonio y Mirta pues viendo la buena cara que presentan las uvas este año que hermosos racimos como este de Tomelloso nos lo envían Marisol y Alejandro ahí el Eiren ya entrando en grado un poquito tardío este año y ese detalle de las copas con las uvas que nos envía Felipe Morales desde Membrilla es quizá un brindis por la vendimia de este año y nos quedamos fíjense con esa imagen de ese búho en el remolque de uvas de nuestro amigo justo al llegar al descargadero dice el refrán que por San Genaro tira del carro hoy se celebra San Genaro así que felicidades a los que así se llamen y tirar del carro es lo que hacemos entre todos nosotros volvemos esta noche con el carro lleno de noticias ya lo saben a eso de las 8 y media estén ya más o menos pendientes y mañana en el matinal a las 10 de la mañana con Aurora de Pablos y después 3 y media el campo como siempre les espera buena tarde y después